Hola, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Relemanía, programa de telekada de información realista. Este fin de semana no ha habido liga de primera división masculina, pero se ha habido copa, una copa descafinada y muy fría, y también han jugado algunos equipos de la cantidad de realistas, los femeninos y el juvenil. Por eso hoy vamos a hablar brevemente de la copa, porque bueno, ya sabéis que empató, todo se dice ya en la vuelta, y dedicaremos el programa al femenino. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo has estado este fin de semana de fría de copa? Bueno, muy bien, la verdad que lo de la copa, que sea en fin de semana y como haya jornadas de liga en tres semanas, tampoco se entiende mucho, pero bueno, empezó la copa creo que el viernes por la mañana y han estado hasta el domingo por la tarde. Con esto de los horarios para las televisiones, pues la consecuencia es esa y que los campos están medio vacíos durante toda la copa. O sea que, bueno, alguien tendría que mirarse por qué ocurre esto. Pero bueno, en cuanto al rayo saca con el palacero, lo suyo hubiera sido marcar, porque hubiera sido un resultado mucho más llevadero para la vuelta, pero bueno, tampoco es un mal resultado, hubo ocasiones, hubo rato que se jugó muy bien, y la verdad que el portero del Valladolid, salvo que el rayon se viniera con la victoria de ahí. Así de dos puntas de nuestro equipo de los amores, de nuestros amores, una es Natalia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Ya conocida por toda la audiencia de Telecar, todas las temporadas vienen, y aquí ha venido pues casi la llegada de Inglatera. Sí, llevo aquí un mescito y he estado a tiempo a marcar, a lesionarte, de todo. Sí, he estado mucho tiempo esperando el transfer y justo llegó la semana pasada a comprar la Real Sociedad y pues el jugué para aquí en lesioné. Completito. Lástima que luego empatara la Real Sociedad. Sí, eso fue lo peor para mi del fin de semana, porque bueno, creo que la lesión no es tan grave como al principio se pintaba, y nada, siempre dando los resultados, pero al principio no es nada da igual. Nos alejamos. Y a tu lado está Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Es tu primera vez aquí en Telecar. Sí, claro. Bueno, como verás es diferente a cualquier otra televisión. Muy ovaleño. ¿Qué tal? Llevas dos años en el Rayo, ¿ya? Sí. Concedente de Mallorca. Exacto. ¿Y qué tal? Y estos dos años. Muy bien, la verdad que el Rayo es una familia, ¿no? Y eso, estoy muy contenta. He filmado por dos años más y y nada, con ganas de seguir trabajando y de seguir aportando en este club. Ahí está. Veas, la lección la tiene muy bien a primera vez, ¿sí? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar con nuestras jugadoras. Antes vamos a comentar, como decía, la jornada de copa. Esa copa, el 16 árbol de final, en los que, bueno, los campos vacíos, horarios para todos los gustos, pues una más de la Liga de Fútbol y estos horarios. Los resultados, para poder lograr rápidamente, han sido estos. Lleida 1, Betis 2. Bueno, los estoy viendo en pantalla, no lo vamos a decir todos porque son 16. Destacar que han habido muchos empates. Las eliminatorias se decidirán en el partido de vuelta. Destacarles también que ha habido ya cuatro partidos de los que se ha decantado la eliminatoria. La victoria del Barcelona, y eso que empezó perdiendo por el Cartagena. La goleada del Atlético de Madrid-San Andreu, el más claro de todos. La victoria de Granada contra el Parcón, y la de Almería contra las Palmas. Eso en cuanto a lo que está ya más o menos decidido, pero luego se han producido muchas sorpresas, destacando, bueno, la victoria del Celta ante el Atlético de Bilbao. Sí, pero en su campo tampoco. En su campo, pero bueno, por ser de primera a segunda. Sí, sobre todo el empate del Real Madrid en casa de un segundo. Es el partido más, el resultado más que me ha llamado la excepción. También se ve que el Atlético de Madrid no perdona a una y sale con todo lo que tiene, juegue donde juegue y juegue contra quien juegue. Entonces, el Barcelona empieza perdiendo, pero luego, bueno, pues la verdad que es una fiesta para Cartagena que vaya al Barcelona. Pero yo creo que esta Copa, hasta que no se haga formato de único partido, como se jugó hace mucho tiempo, pierde la gracia, porque no puede haber ninguna sorpresa. A partir de esta eliminatoria, ya ganan los que tienen que ganar. No da lugar a nada, no sé, a los parles. Hasta que la Copa del ganador de Copa, a lo mejor, no fuese a Champions o menos así, se lo tomarían de otra forma, aunque fuese a partido único. Entonces, bueno, Bilbao, ya no muestran los campos de vacíos, la verdad que tienen que pensar un poquillo en reformar la Copa que si no está muerta. Pues sí, un poco como el de recreativo, le ganó el levante, pero solo yo, no sé, se presenta personal. ¿Cómo veis vosotras estos formatos de Copa, estos horarios, que tampoco gustan a la gente? Hombre, normal que no gusten, porque si la gente trabaja, que hay un partido el viernes y el lunes, pues supongo que para que se tiene que levantar temprano, pues esos horarios no gusten. Y el formato de Copa, bueno, yo particularmente me gustaría que hubiese más sorpresas, ya que, pues eso, ya que juegan equipos de segunda B, pues la posibilidad de sorpresas, y bueno, ya ha habido alguna, de hecho. Este año no, pero otros años ya se ha visto que se han quedado por las grandes y la verdad es que estaría bien que la Copa ha cambiado un poco, ¿no? Desde tu experiencia en Inglaterra, la Copa es un torneo que aquí adoran y tiene ese formato, el formato de partido único y... Sí, allí la Copa tiene un prestigio muy grande en Inglaterra, juegan todos los equipos federados en masculino y femenino, y al final siempre ya nos ponen que era... queda la sorpresa como el año pasado. El Vigan ganó la Copa y bajó a segunda. Sí, o sea, es que pasa, pero bueno, que al final es un título que al Vigan le vino... Claro. Y tú opinas, Matri, en estas cosas, en estos horarios que nos imponen. Sí, sí, es que opino lo mismo, porque a mí tendría que jugar más en el fin de semana, ¿no? Por lo tanto la gente pues descansa y la gente pues le gusta... le gusta ver el fútbol, ¿no? Al final el viernes y el lunes, pues... me parece que ese emocionario es un poquito. O sea, que le va peor a la gente, ¿no? Para ir a ver el fútbol y tal. Sí, aparte la televisión se hace para crear afición y para crear afición tiene que llevar a los niños y tiene que ir la gente joven. Y un niño no puede ir a un partido a las 10 de la noche en Valladolid con 3 grados bajo cero. Por ejemplo, el de las 12 de la mañana a un domingo está muy bien. Es un horario para llevar a todo el mundo. Lo sé. Es más, en España se sigue haciendo el partido, se sigue parando en paro para Navidad para que descansen los futbolistas o descansen los equipos. Y, por ejemplo, en Inglaterra, que es cuando los niños están de vacaciones, es cuando se hacen los partidos, digamos, especiales para que los niños puedan ir a los campos y llenan los campos y los campos. Aparte, también está el tema de los precios. Pones a un segunda que tiene que hacer, o un segunda B sobre todo, que tiene que hacer, digamos, la caja de todo el año con que te visite un equipo grande y eso sirve para cuando va en Madrid, en Barcelona y un poquito en Atleti. El recreativo de Huelva, que está arriba de la clasificación en segunda división, pues tampoco le han hecho ningún favor con que vaya el Levante a su campo y ya lo hemos visto, lo que ha ocurrido. Bueno, una copa que, como decimos, se resolverá casi todos los partidos en partido y vuelta. Ya sabéis que la semana que viene, el jueves, juega de Gallo a la siete y media. Todo abierto. Lástima no haber marcado un golito, pero bueno. Algunos lo tienen peor de Gallo. Además, lo importante es que se han recuperado jugadores, se han aprovechado para los jugadores que estaban lesionados o que no han jugado mucho, pues han tenido sus minutos y además lo han hecho muy bien. Eso de Perea, Valde... Calde, sobre todo, hizo un partido impresionante y... Bueno, Perea lo que pasa es que él tuvo también esa labor un poco también defensiva. Se dio por... Por fin vimos también otra vez a Cueva. Cueva, que no jugaba desde el partido de homenaje a Bata. Es el único que jugaba de Gallo. Sí, bueno, que fue el día del Atleti. Salió unos minutos al final en el Calderón. Pero quitando eso... Y salió diez minutos y hizo dos jugadas muy buenas. Hizo un pase que luego Larry Bay no acertó a transformar. Pero bueno, se ha visto a otros jugadores para que se puedan ir recuperando. Adrián, después de la lesión. Sobre todo, ya te digo, Calvez que ha sido... Para mí hizo un partido impresionante. Un partido premio muy bien a Galeano. Tal vez que vaya cogiendo un poco el ritmo, que sí que se lo ha visto estos partidos. O sea, el partido que jugó en Liga después de tanto tiempo lesionado. Y, por lo demás, al final es que juegan los que pueden. Porque con tantas bajas tampoco está teniendo muchos cambios. Sí, y Nelly Castillo también. Nelly Castillo, que por cierto, tuvo la mejor oportunidad de todo el partido. Y no sé si de toda la Copa. Pero que fue impresionante. Pero bueno, sí, ir viendo jugadores... No ir viendo, ir viendo que los jugadores vayan cogiendo el ritmo de competir. Sobre todo porque parte de bajas en un equipo tal como el Gallo. Pues no es lo mismo que el equipo más grande que puede tirar de fondo al armario. Aquí hemos visto lo que ha hecho. Y bueno, pues es... Yo creo que es un buen resultado el empate a cero. Y bueno, para dar la vuelta habrá más jugadores recuperados. Pues eso. Pues nada, esto es sobre la Copa. Ya en otras cadenas te ponen los resúmenes y te dicen lo bien que se lo han pasado viendo el Madrid. Dice Sativa. Nosotros vamos a hablar del resto del programa. Del femenino. Que es lo que nos gusta aquí a los rayistas. Porque bueno, la primera división está bien. Pero da mucha información a la masculina. Da mucha información en todas partes. Vamos ya a la materia. Empezando por Natalia. Bueno, entre todo bienvenida. Welcome. Como ya te dijimos cuando nos hemos visto hace poco. Entrega de premios en una época de noticia esta. Cuéntanos qué tal en Bristol. Bueno, un montón de goles. Una experiencia muy buena. ¿Cómo? Sí. Bueno, para mí ha sido la mejor decisión que tomo en mi vida. Yo creo. Con todo el cariño que yo le tengo al Rayo. Ya sabéis. Pero bueno, yo creo que estoy creciendo como jugadora de fútbol. Y sobre todo como persona que era lo que a mí me interesaba. Y nada. Encima dado la gastabilidad que nos ha salido una temporada redonda para nosotras. Hemos sido nombradas el club del año. Y yo creo que bastante merecido. Porque un segundo puesto y Champions están muy, muy bien para nosotros. Además, ¿han marcado cuántos goles? 12. Sí, 12 goles. Entonces, personalmente para mí ha sido un año en Inglaterra redondo. ¿Y en inglés qué tal? Bien. ¿Has dado tiempo? Porque claro. Sí, al principio me costó un poco porque yo no fui con una base muy mala. Pero bueno, al final es 24 horas intensivo. Entrenamiento. Mi entrenador me da las indicaciones en inglés. Y aunque yo tengo a ella, tenía a Laura. Ahora también tengo a Keka, pero al final ellas no hablan nada español. Y no te quedaba otra. Y yo lo... No hablan inglés. O sea, no hablan español en inglés nada. Nada, nada. Nada. No saben nada. Y entonces para mí, yo es lo que quiero. Porque al final me he ido para eso. Para disfrutar de fútbol, pero también para aprender de vivir en inglés. Para mi futuro. Y la noche es que cada vez en español no. A veces, a veces lo intentamos. Pero no es muy fluido. Entonces nos aburrimos y ya pasamos a la de España. Y vuelves a competir otra vez para no estar con tiempo y vuelves al baño, ¿no? Sí, sí. Bueno, se habla un poco la idea. La verdad es que tuve bastantes dudas porque el cuerpo al final, el cuerpo y la mente. También, o sea, echar al cansancio y mi temporada ahora en Bristol empieza en marzo y termina en noviembre. Y al final son dos años y medio seguidos en descanso que se nota, se nota. Aquí, bueno, la Champions, lo que pasa es que jugáis a la temporada pasada, ¿no? Sí, a la temporada pasada, ¿no? Y bueno, te imagino que me echa la ilusión una vez por volver a jugar la Champions, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo cuando llegué allí nadie me habló de volver a jugar la Champions. Y pues mira, la gente la vuelve a jugar y encantada, ¿no? ¿Hasta cuándo estás en el rayo? Pues más o menos hasta febrero porque tengo una convocatoria con la selección en febrero, nos queda un partido y yo creo que después de esa concentración me marcharé. Bueno, ¿cuántos goles llevas? ¿314 según mis cuentas más o menos? No sé, he perdido la cuenta. No sé, he perdido la cuenta, no sé. 314 más 12, pues 326. Así una bonita suma, ¿no? Sí, pero bueno. Y tú, Patri, cuéntanos, como decías tu segundo año. Este año, bueno, empezaste muy bien porque marcaste el primer gol del rayo en esta temporada y ha vuelto a marcar este fin de semana. Entre medias... Pues se me estaba atascando. Bajo, claro, ¿no? Se me ha atascado un poquito lo que es el gol, ¿no? Pero bueno, tenía que tener la mente en el equipo y seguir trabajando. Y a consecuencia de seguir trabajando y tal, pues llegó este fin de semana el gol. Que yo creo que me va a ir bien abrir la lata ahora para que vayan entrando ya los siguientes. Con mucha competencia ahora, toda la vez, ¿no? Arriba. Con la vuelta en Italia. Así no te duerme. Y luego, ha vuelto también después de un calvario, Mariana, ¿no? Volvió a jugar unos minutos ayer. Y bueno, me imagino que para ella me ha sido... Creo que la gente diagnosticaba hasta de... Bueno, que dejara el fútbol y todo, ¿no? Después de dos años luchando... Bueno, ¿cómo la vi vosotras en el vestuario? ¿Y cómo vivisteis el momento de ayer? Pues... Dilo, porque... Yo es que a mí sé... Yo tengo una relación con Marian y he vivido un día de cerca su lesión. Y ha sido muy duro. Y yo creo que de las personas que jugamos al fútbol, sea alguien que tiene pasión es ella. Cualquier otra, dicen siete médicos que no... Y está, pues... Para mí fue un momento muy especial porque... No se me quiera vivir un día de cerca. Pues... No quería ir por ella. Y parece que está totalmente recuperada, claro. Si tú no... No hubiera jugado, ¿no? Me imagino. Es... Claro. Sí, la verdad que he llevado, parece que dos semanas con nosotros, ¿no? Y... La verdad que se le ve que... Se está apoyando y... Que viene con las pilas muy cargadas y... Y se le ve... Se le ve bastante bien entrenando y con muchas ganas. Y de hecho el domingo tuvo la oportunidad de jugar. Y la verdad que dio la talla y estuvo muy bien. Bueno, empezaste la liga bastante bien. Con victorias. Eh... Tres victorias y un empate. Luego hay un pequeño bache. Después de la derrota de Barcelona. Con... Cuatro partidos. En fin, cuatro partidos. Dos derrotas, dos empates. Eh... La cosa pintaba mal, pero desde entonces parece que la cosa va bien, ¿no? Había recuperado y... Y... Vuelve a haber buenas sensaciones. A ver, nosotras siempre hemos confiado en el equipo, ¿no? Y en el trabajo que se está haciendo y de momento se está haciendo bien. La verdad que tuvimos ese bache y tal, pero... El equipo era prácticamente nuevo, ¿no? Y entonces el resultado fue de la manera como ha venido. Y hemos seguido trabajando y de momento pues se están dando mil las cosas ahora. Vienen también dos partidos importantes, en España y en Valencia. Esperamos poder... Para cerrar el año, ¿no? Claro. Esperamos sacar las dos victorias, ¿no? Y... Y acabar el año bien. Sobre todo en Valencia, que es un equipo que este año ha hecho buenos fichajes, ¿no? Y están ahí arriba. Entonces vamos a tener que ir a darlo todo. Y que el año pasado se les ha pagado todo un poquillo, ¿no? Valencia, sí. Siempre ha sido un equipo así... Además es duro. Y este año encima que ha fichado a una jugadora. Y está ahí arriba, pues... Que no se habla de un Valencia que estaba en la tabla de abajo. Sino un Valencia que... Como se habla del español, del... Sí, que el español es un poco al revés, ¿no? Es el que ha estado un poquito... Sí. Está un poco... Está un poco mejor. Sí. Espanyol es un Valencia a lo mejor como el año pasado, ¿no? Pero bueno, que es un campo también muy difícil. Es muy grande y que también cuesta ganar allí. Por cierto, un saludo a la gente de Valencia. En completo a los cinco que vinieron el año pasado a ver el partido. Y además se llevaron una alegría. Y bueno, se comportaron muy bien con nosotros. Porque les dejamos luego el enlace en el resumen del partido. Y bueno, encantados que eran todos patria y familiares de jugadoras. Más aún unas debutaban ese día. Y bueno, en el fútbol que ha venido todavía pues se ve eso, ¿no? Que... pues eso. Viene el Valencia el año pasado y viene un coche con cinco personas a ver a sus hijas, ¿no? Y bueno, es igualito que la primera división masculina, ¿eh? Lo que sea... que aunque no me digan nada, ¿vale? Pero que estén ahí. Es un esfuerzo para ellos, ¿vale? Que estén trabajando entre la semana y que luego pierdan su fin de semana, entre comillas, por estar con su hija y verla jugar a la junta. Porque al final aquí se levantan prontos para coger el duelo y tal. Y luego están aquí el fin de semana conmigo, ¿no? De hecho, te agradecen, ¿no? Que sigan tus padres ahí. Y que el dinero que están ganando, trabajando, pues se lo gasten en billetes para ver a su hija. Que no todo el mundo puede decir lo mismo. Sí, porque tu padre viene... El mayor, claro. Claro. Pues... Es avión... Y avión. Y avión. Y avión. Y los pobres, pues... A base de madrugada, porque... Los... Los vuelos son a la noche los que pueden coger ellos o a la mañana mañana. De hecho, esta mañana los he llevado a las 5 de la mañana al aeropuerto, ¿sabes? Que para mí ha sido un poco... Pero bueno, ellos también hacen el aeropuerto, entonces yo... Se lo agradezco y... Y también lo tengo que hacer. Bueno, ¿qué tal? Llevas ya año y medio, prácticamente aquí. ¿Qué tal la adaptación? La verdad que... Matriz, Caballecas... La verdad que muy bien. O sea, a mí Madrid siempre ha sido una ciudad que me ha gustado mucho. De hecho, yo... Yo he venido varios años en... Sobre todo en Navidad y tal. Y... Lo que más me ha costado habituarme ha sido encima, porque... Hace muchísimo frío comparado allí en Mallorca, ¿no? Claro. Pero... Muy bien. Aquí lo que he dicho, el rayo de su mamilla me ha tratado muy bien y... Y ya lo he visto. Digo que... Sí. Habla de un poco de frío, ¿no? Ya hablo... Ya hablo... Ya hablo... Dejame que me ha metido un poquito aquí este frío y lo que da... Un poco el otro frío. Pero que... Que muy bien. Y la verdad que con las compañeras para mí un bien. Es que desde el primer momento... Me han tratado... Con una más y... Y la verdad que estoy muy bien. Bueno, lleváis una buena gacha ahora. Cinco partidos ahí... Sin perder. A ver si... Se completa con siete. Eso es lo que falta. Eh... Destacar... Eh... Que están muy repartidos los goles. Hay... Bueno... Repartido. Está Priscila ahí. Que... Lleva nueves. Y además lo está marcando de dos en dos y de tres en tres. Eh... Eso motiva, ¿no? Ha llegado a Natalia. Y con las que estáis, pues... Motiva para marcar para goles y ayudar al equipo. Sí, bueno, sobre todo para eso. Para ayudar al equipo. Que... Al final yo creo que... Que puede ser marcha negativa ahí. Que te cuesta mucho salir. Y más como Ekepate, que es un equipo... Que es muy nuevo. Que está en construcción. Pues al final... Psicológicamente te acepta el no ganar cuatro partidos. Y... Y... Yo creo que ahora... No se mira si marca Priscila. Si marca Patrio. Si marca... Alguien que ha subido del B. Al final... Lo que te hace es seguir... Bien como equipo. Solo conseguir tres puntos. Y... Y ojalá... Podamos sumar nueve más. O sea... Pues tres de semana. Más los seis. Que van a esperar. De hecho, si ven los goles... No solo... No soy de la delantera. Sino también... Sí, sí. Ana María que es lateral. Y... Y la lleva tres. Sí. Sí, sí. Y la de esa le llevan tres. Sí, sí. Y la de esa le llevan tres. Exacto. Yo creo que este equipo este año lo bueno que tiene es eso. Que... Que al final se trabaja desde atrás. Que cualquiera puede ayudar el equipo en esa faceta. Y quizá otros años que se ha detenido más bien una o dos o tres personas. Que... No sé si está a cierto punto el bueno. Porque... Ya esa persona no está. Claro. O sea... O sea... Además, Serena de Graja lleváis unos años... Pues eso... De... Salida de jugadoras. Este año... Bueno, todo el hueco. Peca se fue también. Jave se fue. Alguna otra más. Patricia también se fue. Lo que decís. Es un equipo muy nuevo. De hecho, he estado... Bueno, he visto la alineación de este domingo. Y de las quince jugadoras que participaron, ocho eran nuevas. O bien fichadas. O bien... Que eran un filial. De hecho, era un Vicky, Noa y Mame. Que habían subido. Y luego... Todos los fichajes que han sido del Atlético y del Torrejón. Exacto. Parece que... El mercado, cuanto más cerca, no más accesible. Eh... Soole, ya veis. Que vienen del Torrejón. Y luego... Raquel, Vanessa y Priscila. Que han venido del Atlético. Laura Ortiz. Laura Ortiz, también. Eh... Esto es difícil, ¿no? Además, entrenadora nueva. Como... Hombre. En el lado ya estamos acostumbrados a esto. Tanto en masculino como en femenino. Que cada año haya que reformar el equipo. Pero bueno, claro. Los primeros meses son fastidiados, ¿no? Sí, bueno. Pero... Más o menos... La idea de Laura... Eh... Me parece que nos hemos adaptado todas, ¿no? La idea de juego que tiene ella. Y su manera de... De plasmar el equipo como es lo que ella quiere. Y yo creo que... Es eso lo que te estaba diciendo. Que... Lo estamos trabajando. Y... Y... La verdad que está dando bien, ¿no? Tenemos que seguir haciéndonos al equipo. Pero bueno. Por eso mismo. Porque somos un equipo nuevo. Y... Sí, porque bateando... Ya... Pocas jugadoras de lo que es... De las... Digamos antiguas, ¿no? De la... De la... Vale... De la... Sí. Y... Virchor... De la... Sí, claro. Había muchas veces que vuelvan. Es una vez esta. Y yo un año. O sea... Claro, y si ha ido saliendo, ha ido saliendo jugadoras. Es el equipo más fuerte de la liga, pero bueno, es un equipo que está más hecho, nosotras el ratón nosotamos. La verdad es que he llegado más tarde y me he encontrado un grupo para ser nuevo bastante consolidado, por lo menos a nivel actual. Sí que es cierto que a nivel del juego hemos tenido un momento que he visto mucho desde la rada, momentos de decir no saben las cosas y que a lo mejor quizá falte alguien que pone un poco más de peso en el campo, pero ojo con el rally. Yo creo que, exceptuando con el Barça, todo está muy apretado, está muy bonito y yo creo que es el peligro que ha sentido. ¿Encuentras muchas diferencias del fútbol inglés al fútbol...? Bueno, primero los campos, ¿no? Todo hierba... Sí, lo del campo es lo de menos, o sea, es una pasada la diferencia. O sea... La habitación, ¿no? Imagino que los clubes... Todo, o sea, todo. Todo es otra historia. Es mucho más profesional. A nivel de federación, a nivel de club, a nivel de liga, a nivel de juego... Todo, o sea, todo cambia. Si vienes aquí y... A mí hay cosas de aquí que me gustan mucho, prefiero yo el fútbol por abajo, me gusta más. Pero... Pero es que, claro, a nivel de marketing y de... De combinar el fútbol es que es una cosa tan diferente. Sí, te hemos visto en las entrevistas y vídeos y todo en estos pocos meses que... Sí, yo creo que el fútbol tampoco es tan complicado porque no es un desplieo de... Pero claro, entiendo que allí somos ocho equipos, o sea, son cuatro partidos cada fin de semana. Y aquí son ocho. Entonces, claro, no puedes llevar una cámara cada partido. Es más complicado, pero... Pero bueno, yo creo que hay maneras de... Ahora que yo lo veo desde fuera, yo creo que hay maneras para que el fútbol femenino siempre, al final, suba un poco más. ¿Qué veis, por ejemplo, que es básico para que el fútbol femenino en España pegue ese empujón? Pues que alguien ha puesto por nosotros, ¿no? Que empiece la gente también a votar por el fútbol femenino. Que... Que también, pues... La gente también se mueva más a ver el fútbol femenino. De hecho, hay gente que no lo ha visto nunca y le apetece y en el momento que viene pues se engancha, ¿no? Y yo creo que es eso. Y que en el tiempo es como un poquito de más... de más bola. Que es que estoy seguro que... Que es que les va a gustar, ¿no? El gol es muy positivo. Sí. Yo creo que... Yo recuerdo que Natalia decía la última... No sé, la última vez que estuvo en la anterior. Eh... El tema de un patrocinador. Sobre todo un patrocinador único para toda la... Sí. Lo que sería, bueno, igual que no te digo, chiquito. Tipo BWAA. O sea, no... No prefiero sino que sea... BWAA, sino que un patrocinador que patrocine toda la vida. Sí. Yo creo que eso sería bueno. De hecho, eh... No voy a comparar la liga española con la americana. Pero bueno, en la americana... Eh... Se hacía, se disolvía, pero al final tenía siempre un mismo patrocinador. Me ha quedado al tema de la diferente, pero bueno, al final alguien que apueste por eso... Es muy positivo. Puede ser un empujón importante que... Bueno... Yo creo que ahora mismo a nivel, sobre todo a nivel deportivo... Es el que España se clasifique para el mundial de 2015, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿De dentro de fútbol? ¿Tu vuelta a la selección? Hombre... Eh... Bien, vamos. Sí, sí. Muy bien, vamos. Y creo que hay... Muy buenos chicos, sinceramente. Muy buenos. Y... 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 Y que nos clasifiquemos para el mundial... Puede suponer que dos equipos de España vayan a la Champions. Eh... Va a suponer un prestigio para el fútbol español... Porque ese... O sea, cada día en los próximos mundiales son más mediáticos... Entonces van a estar televisados seguro... Ya sea por paneles de pago o por públicos... O por lo que a la final la gente va a ver... Eh... Que España se clasificaba al mundial... Y que se enfrenta contra X y X... Y lo va a ver la gente... Y al final va a ser un poco más mediático todo. Sí, me gusta más que la cantera aficiana porque... Por ejemplo, ayer sin ir más lejos... Eh... La selección sub-17... Fugó la final del europeo... Que lo perdió en los penaltis, además... Y... Y... Y esto me parece que lo... Lo está aterrizando los gordos... O sea que... Eh... Digamos que en Europa se da... Una mayor cobertura... A todo el deporte femenino... En particular al fútbol... Y eso puede hacer... Bueno... Que venga... Eh... Bueno... Que creen más afición... Que los equipos... Eh... Sobre todo... Bueno... Los equipos grandes... Apuesten un poco más también por el fútbol femenino... Ahora mismo... Estamos viendo que el Barcelona está apostando bastante por el fútbol femenino... El Atlético Bilbao... El Rayo lo hizo en su momento... Ahora... Está subsistiendo como... Bueno... Es una época peor... Susistiendo un poco... Como se puede... Pero... Pero... Yo creo que... Con la cadena de Gote UV... Que está... Retareciendo... Partidos femeninos... Cada semana... Yo creo que eso le está dando... Le está dando... Un buen mundo... A... A que la gente... Que se... Que se enganche... Y que vean los partidos femeninos... Y que la gente tiene que ver... Eh... Que son muy... Que son muy bonitos los partidos... Y que la... El nivel... Del fútbol femenino... Es mucho más alto... De lo que la gente... De lo que la gente piensa... Muchas veces... Si es eso... Es que hay gente que... Que no ha visto nunca el femenino... Y en el momento que lo ve... Pues es muy diferente al masculino... Y que engancha... Que de verdad que... Si ven partidos... Eh... Que les va a gustar... De verdad... Porque... Quizá el formato de la copa... Femenina... Pues es ideal para... Para televisarlo... ¿No? Si... Lo resumen todo en... En semana... Tranquilamente... Además la copa... Siempre hay mucho nivel... El año pasado... Tenía muchas... Muchas decisiones puestas... Este año... También puede ser... Si... Me encantaría jugarla... Pero no estaré aquí... No estará... No, pero bueno... El año pasado... Eso fue Vicente Caprión... Y luego fue... El campeonato Balamé... Y yo... Si... Un buen papel... Si... Además me acuerdo... Que ese partido... Lo daban... En... 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 Y la verdad es que me dio mucha pena que al final la prórroga tiene tantos goles y... Además que habíamos hecho unos partidos, ya que en casa es que tres goles podríamos haber metido, lo que pasa es que luego para dos fallan uno y eso luego nos pasó facturado, pero... Sí, yo creo, creo recordar que en el partido aquí de casa fue el Javi, me parece que tuvo una ocasión justo al final, ¿no? No, fue allí, allí. Ah, fue allí, allí. Sí, sí, son las... Las largueras, sí, bueno. Creía que había sido el de aquí. No, allí. Pero bueno, ¿qué es eso? Que vos llegaste desde 2 de la prórroga y hasta luego. Bueno Natalia, ¿y qué tal el regreso a la selección? Recordando mucho... No sé, claro... Mucho... Mucho... La verdad es que sí, hace siete años, creo que no iba, o seis. Y la verdad es que la vuelta ha sido inmejorable porque he jugado en estos cuatro partidos más que todos los años que he estado a su luta, creo que fueron dos o tres. Y la verdad es que viene muy a gusto con la gente y creo que hay un equipo muy bueno. Con la mayoría había jugado, porque la mitad estaban en el... Sí, sí, sí. Alguna queda de cuando yo iba, luego hay mucha gente del Gallo, pero al final es que el discurso es muy pequeño. O en contra o en el mismo equipo no jugaba un segundo. Entonces, pues... Tampoco es tan difícil adaptarse a... Sí, además... Yo vi uno de... Al punto de vista de uno de los partidos y me recordó... Tuve ahí una imagen ahí de... Rayismo... O sea, eh... Pues... Sonia y Natalia, ¿no? Sonia para Natalia y Natalia para Sonia, ¿no? Que era... Bueno, como hemos hablado... Aquí yo creo que se ha venido. El recuerdo que tiene todo el aficionado de Vallecas era eso. Sonia y Natalia arriba. Y bueno, se puede disfrutar también en la selección. Sí, yo con Sonia creo que ha sido la jugada de la que más... Añoso jugó más cerca. Porque es que damos las dos arriba. Y bueno, nos hemos vuelto a juntar en la selección. Y bueno, creo que nos seguimos entendiendo perfectamente. Porque ya no ha cambiado su manera de jugar ni yo la mía. Entonces, al final... En la selección nos ha vuelto a encontrar y volvemos a... Y quizá otra vez. Sí, lo que pasa es que ella juega en banda y... Y conmigo jugaba más en el CESO. La de todos más por el CESO. Pero bueno, que al final... Se queda... Bueno, no hemos puesto todavía. Vamos a ver... Los resultados que se han producido este fin de semana. Que son pocos. Porque es una cantera. La cantera. Solo son tres. Aparte del femenino dos. Femenino A dos. Granada uno. Gol de Patri y de Saray. También jugaron el femenino B. Que también le ganó 2-1 a Granitas. Y luego el juvenil A. Que le ganó 4-0 a la que la llegó a la Ola. Pues sí que... Tres partidos, tres victorias. El Gallo B no juega el fin de semana. Pero juega el jueves, el miércoles. Por otro lado. Por otro lado. Por otro lado las ocho y media. Y luego vuelve a jugar el domingo. Así que... Ahora... Ahora ando el PT. Este fin de semana como día puente. Los caretes. Los infantiles. Todos esos equipos que tanto goles matan. Y que tanto... Tanta alegría total. Pues lo han jugado. Vuestro próximo partido. Decíais que era el español. Un español. Un equipo con solera. Con muchas copas. Un partido bonito, ¿no? Que se podía realizar perfectamente. Lo digo por si alguien me está escuchando. Una cadera por ahí. Sí, bueno. Yo creo que se ha quedado este año un poco más... Tocado. Se han sido jugadoras... Muy importantes. Y... Pero bueno. Al final... El español. A mi costamente me trae... Los recorros de ese campo. No voy a poder estar. Vaya. Pero... Yo creo que... Que el fallo de los grandes puntos allí. Se lo juro. Porque... Los tres puntos de Granada. Yo creo que han sido más importantes. De lo que nosotros hemos pensado. Y además está todo muy igualado. Porque habéis perdido solamente dos partidos. Te quitas. Es que estamos con los mismos puntos que la segunda. No. Nos llevan dos puntos o tres puntos. No más. Sí. O sea que estamos ahí. Que... Sí. El único que está un poco más fuera es el... El va a salir el tercero de seis. ¿Se le puede coger a Barcelona? O va a estar en el Xici. Yo creo que sí, sí. Yo creo que está en otro escalón. Sí. Eso lo digo muchas veces. La selección. Que la corraba de la liga. Que la hace una pelea. No, a ver, a ver. Pero bueno. Que la liga es larga. Sí, está. Pueden dejarse a dos puntos. Hay campos difíciles por ahí. Y el GT que está en la zona... En la zona baja, pero... De hecho, contra Viedos me parece que empataron. Sí, por el partido que empataron ahí. Entonces se nos deja tan de... Además, cuando vengan aquí a Vallecas también les vamos a ganar. Entonces ya son tres puntos que... Es perro, perro, perro. Es perro, perro. Es perro, perro. Es perro, perro. Es perro, perro. Las pillaremos. Sí, bueno. Entonces, ahora ya que hay un encuentro. Nosotros grabaremos algún partido. Ahora que hemos vuelto ya con el programa. Todavía no nos ha dado tiempo. Las cosas técnicas ya sabéis. Bueno, lo habéis podido comprobar. Sí, lo hemos visto. Lo hemos visto. Antes de empezar el programa que... Bueno, esto va... Tiene su artesanía y su cosa. Pero ya sabéis que aquí siempre... Bueno, Natalia no se pueda quejar porque... La hemos tratado. Mira un vídeo que hicimos. Ya. De los 300 goles. Sí, me gustó mucho. La verdad es que... La despedida del Rayo fue muy dura para mí. Porque era mucho tiempo y... Y yo creo que ya este año va a ser un poco ya mi... Ya sí que la... El final, ¿no? Sí. El final. Sí. Nunca digas nunca, pero... Nunca digas nunca, pero bueno. Ya me cuesta... Me cuesta aguantar. Son muchos partidos seguidos. Hace mucho tiempo sin descanso. Y... Y... Ya Luis son... Ya va a ser una veterana dentro de... Son años. Pero está hecho. Me ha echado a la hambre también. Me siente muy joven, pero bueno, que al final... Ha salido muchos años ya en Superliga. Y... Una pancha ya. Sí. Claro. Yo creo que tenía 16, 16 años. Sí, sí. ¿Cómo veis también las... Pues lo que son las chicas de... Pues del... Pues del B... O... Vienen empujando fuerte también, ¿no? Se ve... Que hay una buena base... Y de... De... De jugadoras, ¿no? De hecho, bueno, el equipo va contando... El primer equipo va contando también... Cada vez más, ¿no? Con la jugadora de... Eso es bueno. Que... Que... Que mejor que... Que juegue gente de casa, ¿no? En el trayo y que... Que venga subiendo fuerte y... Y que cuando juegue pues... Pues den el máximo, ¿no? Y que... Y que... Que puedan estar ahí en... En el primer equipo, ¿no? Peleando por tener un puesto en el... En el once o ya sea... Para quedarse en el bar, ¿no? Entonces me parece... Me parece muy bien que se esté trabajando bien en la cantera. Y que encima pues... Pues vaya primera, ¿no? Y cuando se vaya... Natalia... De... Realismo... Pues vas a pasar como con Miche... De... En base... Tuve estandarte. Patrismo. Patrismo, ¿no? ¿Qué? Me ha hecho... Realismo a dos años... Y ahora... En la sexta... En dos años... Ya la veo... Veterana. Por mí... Bueno... Ahora me preguntanle a Alicia... ¡Ja, ja, ja! Bueno, Alicia... Que bueno... Ya sabéis que hace poco recibió ese premio... Que estáis allí viéndolo... Los señores predicados... Los señores predicados... Eh... Alicia... Es muy tímida... La chiquilla... Pero bueno... Siempre es bonito... Que te den premios... Aunque haya compañeras... De fondo ahí... Haciéndote la vida imposible... Yo no sé de quién... ¿Qué tal? No, sí... Bueno... Lleva años en el rayo también... Y claro que al final... Es bonito que te... Que te reconozcan el trabajo... Y yo creo que eso... Está haciendo un año muy bueno... Y... Ojalá sea así... Lo que comentábamos precisamente... En esa entrega de premios... Que está por ahí... En el canal de... Ya por la Yomanía... De YouTube... En esa entrega de premios... Te hablamos con... Con... Con Natalia... Y con Alicia... Y decíamos eso... Que... Que... Es que... Miras atrás... Y siempre recordamos... A Alicia... ¿Eh? Las animaciones... Bueno, claro... Pero... A Alicia... Y diez más... Sí, sí, sí... Sí, es cierto... Lleva... Pues no sé si... Yo digo tres años... Porque ya ni me acordaba... Pero... Tien... Pues siempre ahí... O sea... Que siempre... Desde que llegó... Te la esperamos aquí otro día... No pudo... No pudo venir por... Tuvo un problema... Y... Pero vamos... Otro día... Estaba por aquí... Bueno, ya para terminar... Eh... Una pregunta... Pues tenemos que hacer... Eh... Es un... La polémica... La polémica... La polémica que ha salpicado... Eh... Pues... En las últimas semanas... Una de tantas... Porque... Una de tantas... Porque la semana... Siempre he hecho una noticia... Por algo... Está deportivo... Tenéis contratos... Y esas cosas... Y... Porque... Están escuchando las cosas... Que... A ver... A mí es un tema... Que personalmente... Me cabrea... Porque siempre salen estas cosas... En la prensa... El flujo femenino... Siempre ligado a... Contratos de... De... De enseñar a la limpieza... A un año de... Vamos a ver... O sea... Están muy locos... Plata... Es un 19... Contra Alemania... Eso es lo que interesa... Realmente, ¿no? Y... De los contratos... Nosotros hemos tenido siempre... Contratos... Eh... Las que hemos tenido... Las notas de tenerlos... Los hemos tenido como futbolistas... Y la gente que no tiene contrato... Que bueno... Para después hablar mejor de eso... Que el dinero lo tiene... Tiene un contrato... Con... Que... Ella, encima más... Que es de fuera... Necesita... Una manutención... Una casa... Un tipo de estudios... Algún tipo de comer... Estas cosas... ¿No? Un tipo de restaurantes... De recota... De recota... De recota... O sea... Vamos a decir... Que todo lo que se ha dicho... Que se ha inventado quien sea... Y... No... Pero si es que además... Eh... Hubiera sido bueno para nosotras... Porque es que hubiera estado cotizando... Llevaría 13 años cotizando... O sea... Como limpiadora... Que como futbolistas... Al final... Estoy adelante... De la sociedad social... Nunca hemos tenido nada... Pero claro... Entiendo que Al Rayo le moleste... Como club... Claro... Que se... Que se vea ligado a algo... A contratos de senadora limpieza... Es que encima esto... Además... Es lo que estamos hablando... Que hace de los femeninos... Claro... Es que se hablan de tonterías... En lugar de dedicarse... Eh... En cómo juegan las chicas... En lo que están haciendo... En las selecciones tal... Se dedican... Pues... Los medios a decir tonterías... Que no... Sí... La última... Que te decía... Natalia... El amaño del partido de la Real... O sea... Vamos a ver... Es que... Si hay alguien que apuesta... 50.000 euros... Al femenino... La sociedad granada 3-0... Es que... Es que... O sea... Digamos... Es que encima está el vídeo... En la página de la Real... Que es que yo... Por más que veo... El partido de la Real... Yo no sé... Que está la amaña... De todas maneras... Si la granada... Se deja ganar... El partido 3-0... Es para... Espero que los 50.000 euros... O sea... El partido de la Real... El partido de la Real... El partido de la Real... Que ahora nuestros compañeros... Nos van a poner en pantalla... Aparte del Gallo B... Que juega... Hace doblete... El miércoles... Contra el Cozuelo... A las 8 y media... Y luego el domingo... A las 11 y media... Contra el San Fernando... Eh... Tiene el primer equipo también... Este sábado... Ahí está... Contra el Granada... Contra el Granada... Vuelve... Vuelve Pity... Sí, sí... Vuelve ahí... Ingreso de Vivir... Nunca... Pero bueno... Le podemos secuestrar... Le... Le... Pues nada... Chicas... Muchas gracias... A las dos... A vosotros... A Patricia... Bueno... Espero que te haya gustado... Esta experiencia... A su plato... Eh... Televisión de barrio... Y... Vallecanismo... Y bueno... A Natalia... Te vamos a decir... Pues que... Esta es su casa... Y... Nada... Que... Si quieres hacer un programa... De Pick English... O algo así... Para... Yo creo que vamos a hacer... Hacemos un hueco... No... Natalia tiene que ir viniendo... A cierto tiempo... Para ir dando el party... Claro... Dando el party... Porque ya hemos tenido tres veces... En... Cosas de un año... Si... Si... Por el gol 300... Por la despedida... Ahora el regreso... Pero bueno... Yo creo que Natalia... Ya se está haciendo... Yo creo que... Un título... Es caro... Un título... O para la liga... O hablando de que la selección... O con la selección... Muchas gracias... Y nada... Hasta la próxima... Que tengáis suerte... En el próximo áudio... Muchas gracias... Nos vamos Ángel... Un placerlo... Como siempre... Espero que hayáis disfrutado... De este programa... Dedicado... Casi en exclusiva... Al femenino... La semana que viene... Volvemos... Y ya sabéis... Hay mucho rayismo... Y mucho rayista... Que está deseando saber... Sobre su equipo... De sus amores... Hasta la semana que viene... Yo pa' callo... ¡Gracias!